vamos a hablar acerca de los titanes anormales o titanes excéntricos bien antes que nada habrá que aclarar una cosa si bien hemos visto imágenes del anime como del manga en el cual vemos titanes con un aspecto muy peculiar no nos estamos refiriendo a físicamente sino a la actitud que tienen con respecto a los humanos sus presas las que deben perseguir la diferencia radica entre los titanes normales irán en busca de un humano independientemente del número de humanos que haya si es uno hará todo lo posible por comerse a ese un humano los titanes anormales no hacen caso a un humano o dos o tres mientras estén separados por algún motivo tienen la sensación o de alguna manera perciben que hay grandes grupos de humanos cerca y se sienten atraídos por este gran número de personas y van en busca de esa gran presa comerse a la mayor cantidad de personas posibles ya que están juntas y eso es lo único que les atrae aunque aparentemente por lo que vimos durante el arco del incumplimiento cuando reiner y bertol se llevan a eren y a emir hay una especie de titán que se encuentra en una especie de cuasi inteligencia porque porque hay un titán que se postra bajo el árbol en el cual se encuentran y mir y eren y otro que se encuentra detrás de los árboles como observándoles naturalmente estos titanes se sintieron atraídos al saber o al ver la regeneración como si de alguna manera ellos supiesen que están cerca de un titán cambiante pero no hay nada comprobado con respecto a esto como vimos recientemente en el capítulo 87 titulado frontera en el cual se nos enseñó como los mare utilizan estos métodos de las jeringas para transformar a la gente en titanes bueno específicamente a la gente de herdia en titanes les inyectan en la nuca y posteriormente les empujan yo había argumentado que les empujaban para causarle un daño y que esto activase la manera en la cual se transforman en titanes pero realmente no hay nada comprobado con respecto a esto porque incluso como pudimos ver en la parte de ymir en el capítulo 89 durante su carta ahí se encuentra el titán de la uva de ilse lagnar este titán se volvió anormal por alguna razón pudo hablar y reconocer humanos algo muy extraño en los titanes y hablaremos de él en otra ocasión o más tarde bueno regresando a los titanes anormales quizás el método en el cual se transforman podría variar ligeramente desde los titanes normales podría variar muy ligeramente pero representa un gran cambio en la actitud del titán primero hay que observar el único registro que hay en el manga de la única transformación a titán anormal la cual sucedió gracias a rod reis lo más notable de la transformación fue como ingresó el suero en el cuerpo el suero del titán ingresó vía oral rod reis comenzó a lamer el suero del titán del piso hablándole a frida su hija fallecida y también a su hermano uri diciéndoles que pronto se reuniría con ellos al lamer esto rod se transforma en un titán gigantesco el doble del titán colosal 120 metros y comienza poco a poco a moverse hacia un distrito de las murallas la táctica de la legión de reconocimiento fue juntar a mucha gente en la ciudad en lugar de dispersarla para que el titán se sintiese atraído y por tal motivo intentase entrar a la ciudad tal cual lo hizo el titán colosal incluso el titán de rod se para en la muralla y podemos ver que mide el doble el titán de rod era un titán anormal y esto es confirmado en el manga pero como entonces los mare pueden crear a titanes anormales la primera teoría sería que al momento en el cual les inyectan en la médula espinal no les inyectan específicamente ahí la teoría sería que si les inyectan en la médula espinal directamente se transforman en titanes normales y si la jeringa no penetra del todo en la médula espinal o únicamente está en la nuca cerca de la espalda sin tocar el líquido espinal de la persona pues se transforma en un titán anormal la otra sería que se trata de gente extraña o ajena la otra sería que son titanes que son transformados que no son herdianos que podrían ser mare podría tratarse de gente de mare que comete delitos o que hace algunas acciones que ameritan un castigo que está reservado únicamente para los herdianos y al no tener la misma genética que los herdianos pues la transformación la actitud todo es diferente la otra hipótesis sería que como hemos visto después de cierto tiempo los titanes tienen una cierta o pequeña capacidad de aprender como el titán que estaba intentando escalar los árboles quizás después de tantos años de estar vagando sin rumbo en la isla paraíso los titanes desarrollan esta inteligencia y van en busca de grupos más grandes la otra sería que intencionalmente los mare tengan jeringas para crear titanes anormales e ir en busca de grandes grupos de gente porque esto aumentaría la posibilidad de que se coman a un titán cambiante y adquirir su poder esto pues bien yo no lo apoyo del todo porque me parece una posibilidad muy pequeña una aguja en un pajar pero bueno la pongo ahí por cualquier cosa una hipótesis muy llamativa es que los titanes anormales podrían ser productos de la coordinación o control titán como vimos que fue en el caso del jefe de guerra sic que comandó titanes contra el capitán levy pero esto deja de ser viable cuando la legión de reconocimiento mucho antes de enfrentarse al jefe de guerra sic ya tenía registros o ya había visto el comportamiento de los titanes anormales por tal razón los titanes anormales son diferentes de los que están coordinados por este poder aunque bien los titanes normales pueden volverse anormales gracias al poder de la coordinación con esto llegamos a este vídeo que me estuvieron pidiendo bastante en la caja de comentarios diciéndome que hable acerca de los titanes anormales déjame en la caja de comentarios qué es lo que piensas o que agregarías acerca de esta información de los titanes anormales